Gracias por venir de nuevo. Esto se está convirtiendo en una costumbre. ¿Qué ha pasado ahora? Nada malo, se lo aseguro. Quería hablarle de su hija. Me he enterado de que no quiere que siga mi colegio el próximo curso. Aquí estamos encantados con ella. Tiene un expediente magnífico. Se ha adaptado de maravilla. Es una decisión meditada. No digo que no. Pero si hubiera alguna manera de hacerle cambiar de opinión. Creemos que le está quitando una oportunidad maravillosa a su hija. ¿Me está diciendo que soy un mal padre? Que como soy un moro inculto, no sé lo que es mejor para ella. No, no, no. Solo trato de hacerle ver que Nadia obtendría muchas ventajas de seguir en el colegio. Ha aprendido mucho hasta ahora. Sí. Ha aprendido a faltarle el respeto a sus padres. A mentir, a escaparse de casa, a desatender sus obligaciones religiosas. Es un adolescente. Todos se rebelan a su edad. Ey. ¿Qué haces? Vamos a hacer un examen. ¿Eso es lo que les enseñan aquí? ¿A ser permisivos con la rebeldía? Nadia, nos vamos de aquí. ¿Qué? Te voy a sacar inmediatamente de este colegio. Vamos. Perdón. Perdona. Josef, vamos a hablar. No se lo tome así. En ningún momento he pretendido ofenderle. No haga que lo pague ahora su hija. Nadia, vamos. Lo hagas que te lo repita. Baba, vamos a empezar ahora un examen. ¡De alma! ¡Vamos! ¡No la darte así! ¡Y cállate! ¡No cojas ya la chica! ¡Papá, mamá! ¡Papá! La compadezco. A ella y a su hijo. Ser mujer o un homosexual en una familia como la suya tiene que ser un infierno. ¡Pobre Omar! ¡Papá, mamá! ¡Shh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué insinuato de mi hijo? Venga, vuelve a casa. Vamos. Tú también. Vamos. 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 Gracias.